Barsequillo Barsequillo probablemente es uno de los lugares más bonitos de Canarias y fue aquí en 1802 cuando nos constituimos como entidad municipal independiente aunque tenemos una estrecha relación con nuestro mundo aborigen y con el falcanato de Telde pero bueno, fue en ese momento cuando nos convertimos con ese nombre que ustedes saben que se llama Barsequillo de Gran Canaria Así comenzó la ruta teatralizada dirigida a los jóvenes en Barsequillo una actividad que se ha desarrollado por la zona del casco del municipio con varias paradas en las que a través de la música y el teatro se narraba la historia, las bondades y curiosidades de la localidad una iniciativa cuyo objetivo era mostrar a los más jóvenes la historia y los orígenes del pueblo de una forma original y divertida una iniciativa que forma parte del proyecto rincones con encanto del ayuntamiento de Barsequillo y que cuenta con una subvención del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Federación Española de Municipios y Provincias de la Universidad San Luis